¿Cuáles son los intereses que se han crecido? Sí ¿Hacia dónde apuntó? ¿A la salida, por ejemplo? Nosotros ya apuntábamos a salir de más chicos, pero uno ya tenía más responsabilidad. Nosotros el pueblo lo teníamos a 2000 metros del centro de la plaza. Estábamos pegados al pueblo. El campo estaba pegado al pueblo. Y bueno, se salía. Si no era toda noche, cuatro noches por semana. ¿Y en qué iban, por ejemplo? Esos 2000 metros, ¿en qué lo hacían? ¿Caminando? A pie, bicicleta, caballo. Teníamos gente a mí. El patio nomás. Claro. El caballo y salíamos a pie. ¿Y qué eran? ¿Bailes familiares o confitería boliche allá? No, y había baile. Bueno, los bailes ya salíamos ya en otra cosa. Eso era cuando íbamos al pueblo. Claro. Íbamos a pasar las dos vueltas de la noche. ¿Una vuelta? Una vuelta. No, no. Cuando íbamos a los bailes ya íbamos en auto, en colectivo, había quien te llevaba. Más que todo eran bailes saonales. ¿Cómo sería? Bailes saonales, cómo te puedo decir. No es un pueblo. Hay ponerle, qué sé yo, un boliche. Y ahí también en el salón y hacían los bailes. Ajá. O sea, concurrían varios pueblos. Sí, sí. Había tres, cuatro pueblos. Vieron todos pueblos cerca. Eran, como te puedo decir, las ñatitas. Sí. Había un salón allá. Bueno, ese era, no me acuerdo más, con él en Severina, que eran pueblos de allá. Y bueno, se iba allá. Estaba Cuarteto Leo, lo que sea. Claro, era la época. Era la época. Y bueno, siempre había así. En un lado, en el otro, siempre había. Y al ser pueblos o lugares tan cercanos que la gente se conocía, ¿seguramente todos eran más conocidos o alguna cara nueva por ahí aparecía? Es raro, ¿no es cierto? Caras nuevas. Por ahí, podía haber aparecido alguno un poquito más lejos. Pero eran todos pueblos cercanos. Así que nos conocíamos todos. Más de una pareja se ha formado ahí. Más de una pareja se ha formado ahí. Y en tu caso, ¿cómo fue? Es ya más distinto. Es distinto. Es distinto. Y después empezaron muy pocos bailes, hemos ido. Yo ya hacía rato que iba con los bailes, así que... Y bueno. Ahí arrancó el camino juntos, Jorge. Y ahí arrancamos... Tuvimos como cinco o seis años de noviazgo. Antes se usaba muy largo el noviazgo. Por demás. Lo han comentado. Mucho. Muy mucho. Hubo gente que ha estado hasta mucho más años todavía, ¿no? Gente que ha estado hasta diez años, ¿no? Pero ahí está, creo, Jorge, que la libertad sabía usar. Sabía usar. Ahora... Yo pienso que sí. Sí, como que ha cambiado eso, ¿no? Ahora cambió todo. Ahora están quince días, dos meses, tres meses y chao, adiós. Yo creo que uno tiene que estar preparado para adaptarse a lo que va viniendo. Pero a veces son cambios muy bruscos, me ven. Son cambios que... Bruscos, como decís vos. Qué sé yo. No es fácil volver en torno de vuelta. Sí, no. Porque vos por ahí hacés un camino, lo cortás, no es muy fácil. Ahora hacen cualquier cosa. Ahora es todo otro cantar y bueno. Es otra la vida. Es otra vida. Bien. Se conocen con tu esposa, ¿qué se llama? Lidia Rosa. Lidia. Y bueno, cuatro o cinco años de novio. En ese entonces, ustedes cuando ya forman la pareja, digamos, se casan, ¿siguen en ese lugar viviendo o no? Eh... Sí, nosotros tuvimos... Yo cuando la conocí ella, fue antes que fuera al Servicio Militar. Y después tuve dos o tres años más y ya después nos casamos y... Ponen que nos casamos en diciembre y ya nos vinimos acá a la zona de General Díaz. José, que me decís que hace cuánto ya? Más de treinta años? Vino, vinimos en el año setenta y seis por acá. Sí, setenta y seis, setenta y siete. Uh-huh. En marzo del setenta y siete por ahí. Y... Estuve siempre en el campo. Siempre en el campo. Y los hijos nacieron todos aquí entonces? Nacieron todos. Entre Deza, Perdice, o sea, la zona... La zona. Todo acá. ¿Cuántos hijos me dijiste que tienen? Tres mujeres y el varón. Tres mujeres y el varón. Pero tengo la primera que esa me falleció, tenía cinco años. ¿Era mayor de todas? Era mayor de todas. ¿Y qué le sucedió, Jorge? En esa época había un principio de meningitis y algo así. Sí. Habían pasado unos casos. Uh-huh. Y bueno, a la nena le di una tecla meningitis que fue una fiebre que la fulminó. Fiebre muy fuerte esa. Fiebre fuertísima. Yo me acuerdo que nosotros nos atendía al doctor Coa. Y bueno, la traje de acá y de acá no la pude sacar. Porque al ratito nomás la fulminó. Es. Cosas de la vida. Sí, son cosas que duelen más. Pero tienen que seguir adelante. Exacto. Y después siguieron todos los demás. Exacto. Y por suerte todos muy bien, ¿no? Sí, gracias a Dios están todos bien comidos, así que... Han crecido bien. Han crecido bien. Y tus tareas laborales, ¿cuáles han sido durante este tiempo, no? Eh... De tu vida. A pesar, sí, yo de que nosotros nos vinimos de allá. Hemos estado siempre en el campo, hasta hace unos... Veinte años, más o menos, o antes. Veinte años, quizás antes. Cuando entregaron el barrio a los 208, nosotros vivimos en París, que nos vinimos. Yo en esa época trabajaba todavía en el campo, que trabajaba con los Baselica, hermano. Y después el tiempo dejé. Dejé y empecé a trabajar, parte de la fábrica, con los camiones adentro. Bueno, he hecho de todo. De todo. Busca vida. Busca vida. Tratando siempre de buscar vida, y bueno... Acá está. Y ya trabajó en los remises. Ahora, pues, está trabajando en el consagrado municipal. Y ahí iremos, ¿qué? Tenerife. 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 Gracias.